El sol Porque tan triste estás si eres la dueña de un don divino en flor, la juventud Si un mundo pleno de felicidad se abrirá para ti, cuando el primer amor llegue a tu corazón El sol, el sol sale para todos, el sol alucinará tu camino El sol, el sol sale para todos, el sol alucinará tu camino Tan joven eres tú, que no has pensado, que tras la nube el sol luego saldrá Tu sueño todo sea la realidad y serás muy feliz, cuando en rayos de sol te ilumine este amor El sol, el sol sale para todos, el sol alucinará tu camino El sol, el sol sale para todos, el sol alucinará tu camino El sol, el sol sale para todos